Llega un lamentazo que no te puedes perder, este viernes 8 de marzo en Cumbara Lounge se presenta Corazón Gitanor Dime cantinero, sabes que penas, a los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva Corazón Gitano La misma de siempre, la dueña de toda mi vida, la niña de ojitos hermosos que jamás yo cambiaría Corazón Gitano en Cumbara Lounge No quiero que sepas que estuve tomando, fue ese que más grande ella se sentirá Quiero yo arrancarme el dolor que traigo, quiero dar las penas conmigo y rescate Con él llega, con sus corridos de acordeón y bajo sexto Grupo Nublado Se ve impresionante, no te lo pierdas, preventa 30 dolaritos en lugares de costumbre Para más informes marca, al 9-10-7-95-79-32 Recuerda este viernes 8 de marzo, nos vemos en Cumbara Lounge 72-13 Marques de Strait Wilmington, Norte de Carolina ¡No faltes!